Para el próximo domingo 30 de junio, desde las 9 de la mañana, se tiene prevista realizar la inauguración de la segunda fase del proyecto Ciclopaseo Zamora. Evento semanal que contará con el apoyo del Ministerio de Educación, Gobierno Municipal de Zamora y la Fundación Ciclópolis. Implementando un proyecto que ha generado ya algunos resultados, muchos resultados positivos en las ciudades donde se ha realizado. Nosotros estamos haciendo ciclopaseos cada semana en la ciudad de Quito desde hace 10 años. Tenemos aproximadamente una participación de 60 mil personas y hemos logrado marcar un antes y un después en el tema de la movilidad. Con la finalidad de difundir dentro de los establecimientos educativos el convenio que tiene establecido el Ministerio de Educación y Ciclópolis. Con la finalidad de instaurar lo que son los ciclopaseos dentro de la ciudad de Zamora. A decir del vocero de Ciclópolis, el objetivo es instaurar los ciclopaseos en la mayor cantidad de cantones del país. Replicar esta actividad en la mayor cantidad posible de cantones del país. Y se ha elegido un grupo de ciudades como piloto. La ciudad de Ibarra estamos haciendo ciclopaseos desde el año pasado y hemos hecho uno cada mes hasta el mes de mayo. Y desde junio ya hemos hecho cada 15 días. En cambio, Enders Cartuche, director distrital de Educación, se refiere que desde la coordinación zonal 7 se ha dispuesto que cuatro funcionarios visiten los establecimientos educativos para la difusión respectiva de los ciclopaseos. Un grupo de cuatro funcionarios de la Dirección Distrital de Educación para que visiten los establecimientos educativos y se difunda dentro de los estudiantes la participación, así como también a los docentes y a los padres de familia. Así mismo, Diego Fuente, vocero de la Fundación Ciclópolis, dio a conocer que el proyecto durará aproximadamente seis meses y que este organismo sin fines de lucro donará al municipio de Zamora un total de 100 vallas, 100 conos de señalización, 25 bicicletas, 6 carpas, 15 radios de comunicación. El objetivo es que todos estos materiales puedan servir para un mejor desempeño del ciclopaseo en la ciudad de Zamora. Un lote de equipamiento que ha traído ciclópolis, de bicicletas para el trabajo de los compañeros, que van a estar monitoreando la ruta, es una ruta de aproximadamente 6 kilómetros y medio, es la misma ruta que ya la viene haciendo el municipio hasta ahora, pero un poquito más amplia, estamos además de esta ruta que va entre el malecón y el redondel y el monumento de León en la avenida del Ejército, también tenemos un ramal que va desde el mismo malecón hacia el puente del Bombuscaro, entonces estamos incrementando un poco la ruta. Cabe indicar a amigos y amigas televidentes que para este próximo domingo 30 de junio a partir de las 9 de la mañana se realizaría la inauguración de la segunda fase del proyecto ciclopaseo Zamora. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Zaman.